La de Moca y las autoridades, estamos aquí para que vean la prueba de que nosotros no estamos haciendo ningún tipo de manifestación y mira con qué nos pagan, con tres bombas lagrimógenas. Hay niños que están congestionados que no pueden ni respirar todavía. Una sola es suficiente para que el barrio entero se inunde y no laigan tres, sin haber ninguna goma prendida. Nosotros no veamos ninguna goma en el barrio prendida y todo lo que debemos hacer una manifestación, estábamos acostados o comiendo gallinas, ninguno estábamos ofendiendo ni laigando piedra a nadie. Tú no estás viendo ninguna autoridad aquí. Comunidad, pero que aquí no se hace huelga porque aquí hay 24 horas, entonces tenemos niños chiquitos todo el mundo por aquí, ¿me entiendes? Y eso es una bomba todos los días, todas las noches, bomba y bomba y bomba lagrimógena. Entonces así no se brega, ¿me entiendes? Aquí, que cuando hacen huelga que tienen su bomba, pero aquí no se hace huelga, ¿me entiendes? Residencia de Moca, frente al cementerio, pero que aquí no se hace huelga porque nosotros tenemos ya un año con 24 horas, ¿tú me entiendes? Nosotros no tenemos problemas por aquí. Mi mamá, que no puede caminar, y una niña cortada en un pie, y me levanté como una loca a buscar vinagre, ¿vinagre para ti? Para apuntármelo en los ojos porque nos estaban oficiando, con una bomba que tiraron, porque si para acá no hay huelga, nosotros somos ricos, nosotros tenemos 24 horas, no hay necesidad de que uno le tire bomba para acá. Yo dormí, dormí dos niñas, y me levanté, ella llorando, asfixiando, así cuando yo abrí los dos, pero no podía ni abrir los dos. Yo no podía respirar y lo sentía hasta la garganta, que esa gente, lo que son unos malditos abusadores. Yo tengo dos muchachas chiquitos, y por aquí nadie está haciendo huelga para yo estar de fresco, que vayan a ver lo que hacen. Si ellos no quieren, que nosotros las mujeres quememos bomba ahí afuera, que dejen de estar tirando bomba aquí, que aquí hay niña y nosotros no tenemos huelga. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.